Tener amores, igual que tener riqueza, quitan el sueño y perturban la cabeza. Yo nada tengo, más que sueños y pobreza, por eso duermo tranquilo y a piernas sueltas. Cuando la pobreza a mi casa llegó, iba acompañada de la soledad. Nos vamos pronto, dijeron las dos, y ya ninguna se quiso marchear. Cuando la vida carencia te dé, tienes a cambio la tranquilidad. Yo de mis males estoy reteniendo, aunque de mis bienes esté reteniendo. Tener amores, igual que tener riqueza. Tener amores, igual que tener riqueza, quitan el sueño y perturban la cabeza. Yo nada tengo, más que sueños y pobreza. Por eso duermo, tranquilo y a piernas sueltas. Tener amores, igual que tener riqueza, quitan el sueño y a piernas sueltas. carencia te de tienes a cambio la tranquilidad yo de mis males estoy rete bien aunque de mis bienes este rete mal